Una vez que ya una persona tenga interiorizada una nota como entonación real Por ejemplo, procedemos ahora a entonar dos notas consecutivas de forma ascendente, o sea, hacia arriba Por ejemplo, si yo tomo esta nota Ahora voy a subir Entonces decimos Utilizamos esta técnica que se conoce como la fonomimia ¿En qué consiste? Pues, en este caso con nuestra mano izquierda o derecha Dependiendo si estamos solos o así, o así Podemos mover de acuerdo con la altura que estamos emitiendo Por ejemplo, voy a repetir Sol, la nota sol La escucho Digo, sol Ahora digo, sol Ahora voy a subir un tono Sol, la, sol Bajo, ¿cierto? Sol, la, sol, la, sol, la, sol Digamos que ese es un segundo ejercicio Entonar dos notas de forma consecutiva ascendente O sea, un grado superior a la nota raíz Por ejemplo, si yo estoy en la Ahora voy a decir la nota la y si ¿Ok? Vamos En este rango Las damas o los caballeros pueden cantar perfectamente ¿Cierto? Entonces podemos hacer A ver, si yo estoy en un si Si, do, si Para las niñas sobre todo, ¿no? Voces femeninas Yo estoy haciendo un do sostenido acá Pero bueno, por ahora Vamos a emitir notas si y do Es muy importante Tener bien claro El concepto de entonación Entonces, esto es un proceso gradual Lento Para las personas Que tienen dificultad En entonarse Como un tercer ejercicio Vamos a entonar O a solfear Estamos trabajando Solfeo entonado Tres notas consecutivas Es decir Por grados conjuntos Seguidas Sucesivas Voy a poner un ejemplo Después de la nota sol Sol La Si La Sol ¿Cierto? Sol La Si La Sol Estamos entonando Tres notas ¿Cierto? Consecutivas De dos tonos De sol A la Aquí hay un tono De la A si Hay otro tono Un intervalo de tercera mayor Se recomienda Comenzar Por el modo mayor Por una escala mayor En este caso La escala famosa Que conocemos La diatónica Por ejemplo Todos en la vida Habremos escuchado alguna vez Esta escala Esa es una escala Una escala es como Una sucesión de sonidos De forma ascendente Descendente Una escala es como Una escalera Entonces vamos a tomar Nuevamente Tres notas Seguidas Consecutivas Vamos a empezar Desde un Fa Por ejemplo Fa Vamos a decir ahora Fa Sol La Esas tres notas Fa Sol La Y bajamos Empezamos Fa Sol La Sol Fa 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 Sol La Sol Fa Fa Vamos a subir Fa Fa Esto se llama Transporte En música Esto se llama Transporte Melódico Transportar Es como Cambiar De una tonalidad A otra O de un sonido A otro En este caso Habíamos hecho Tres notas A partir de la nota Fa Estamos tomando Notas naturales Recordemos Que hay siete notas Naturales Do Re Mi Fa Sol La Si Porque hay cinco Alteradas Cierto Pero eso Por ahora No se Alcanza A este nivel Básico E intermedio O iniciación No se Recomienda Utilizar Pues Notas Alteradas Por ahora Más adelante Tal vez Entonces Como ejercicio Preparatorio Se recomienda Solfear Tres notas Consecutivas Que estamos Estudiando Por ejemplo Vamos a empezar Por la nota Sol 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 La Si La Sol Y repetimos Sol La Si La Sol Vamos aquí Desde este lado La Si La Si La La Si Bueno Ahora Si alguien Tiene dificultad En aprenderse Las notas Puede ser Con una vocal O O Con I Con O Con U Ahora Procedemos A cantar Ya no Tres Notas Consecutivas Sino Cuatro Por ejemplo Vamos a Tomar Como punto De partida Estas notas Do Re Mi Fa Mi Re Do ¿Cierto? Do Re Mi Fa Mi Re Do Todos estos ejercicios Son preparatorios Para el canto vocal Nos van a servir mucho Para entonarnos Para cantar afinados Entonados Voy a repetir Do Re Mi Fa Mi Re Do Otra vez Do Re Mi Fa Mi Re Do Se recomienda Utilizar Esta Fonomimia ¿No? Porque Esto nos ayuda A las personas Que están Digamos Empezando Comenzando Con esto Del canto vocal Les ayuda a identificar ¿No? Si los sonidos suben Es decir Se dirigen De forma ascendente O de forma descendente Voy a repetirlo Miren Empezamos con una Nota raíz Base Que es el Do 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 Como un siguiente ejercicio Ya no vamos a cantar cuatro notas seguidas sino cinco notas Pues tomemos como base Tomemos como base la escala mayor diatónica que conocemos todos que es Do 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 Utilizamos la fonominia Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Otra vez Do, re, mi, fa, sol Y bajamos Sol, fa, mi, re, do Ahora lo hacemos un poquito más seguido Legato Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Pues por ahora se recomienda hacerlo lento No hay necesidad de correr Las niñas, las damas podrían hacer esto Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Pues en voz femenina Entonces hasta ahora llegamos Ese proceso de cantar O de entonar notas Con una sola Con dos, con tres, con cuatro Y con cinco notas consecutivas Por grados conjuntos Bien Ahora procedemos a cantar A entonarnos las notas De forma ascendente Pero también descendente Por ejemplo Vamos a empezar por la nota sol Sol Vamos a hacer un tono hacia arriba Sol, la Volvemos a ver Sol Ahora vamos a bajar Mi Sol, la Sol, mi Sol, la Sol, mi Entonces aquí empezamos a discriminar ¿Cierto? Las alturas Si una Me refiero a personas que están en un proceso de iniciación En el canto vocal ¿No? En la entonación Que es lo que estamos trabajando ¿No? Soy feo entonado Bien Entonces voy a repetir Por ejemplo Sol, la Sol Ahora baje Sol, mi Sol Sol, mi Sol Ahora con base en estas tres notas Trate de hacer este ejercicio Sol, la Sol, mi Otra vez Sol, la Sol, mi Ahora Mi, sol, la Otra vez Mi, sol, la Ahora desde arriba hacia abajo La, sol, mi Otra vez La, sol, mi Entonces en ese momento la persona ya va identificando las alturas ¿No? Estamos haciendo unos intervalos básicos Una segunda mayor ¿No? Y una tercera Una tercera menor Sol, mi Mi, sol Sol, la Sol, mi